Maldita soledad Viene contigo y conmigo va Con tus fotos sobre el pie Suena mi corazón Casi un volar Hey, hey, hey Y ojalá estuvieras junto a mí Esta vez y muchas más Y ojalá te viera junto a mí Otra vez y muchas más La tristeza que te canto Se daba llevando el viento Ahora que te busco el viento No sé por qué te dejo marchar Nunca te vi, te quiero No lo podías adivinar Con tus recuerdos siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video